Valeo, primero muchas gracias por recibirnos y por la nota, por poder charlar con vos. Nada, nada. Y nada, son momentos muy difíciles de escribir con palabras, la verdad. Ayuda, ministra. Me gusta más acompañar que hacer. No, bueno, sinceramente se fue dando la relación sin buscarlo, ¿no? Soy una persona la cual me manejo mucho por los feelings y disfruto de todo lo que me pasa y muchísimo, valoro muchísimo más todo porque sé que además era la única que me faltaba y al mismo tiempo la más deseada de que todo lo que pasa, pasa por algo y, bueno, siempre le pedí y fue extraordinario. Que te vaya bien. Gracias.